Les voy a enseñar una de las mejores gangas. Nos salió en $5 pesos. Creo que es de hombre, pero pues la verdad no me importa. Siento que sí se ve muy vintage para mi gusto. Me quedé en shock cuando vi esto. Hoy no es viernes, chicos, chicas. El día de hoy tengo un haul de ropa del tianguis, pero con ropa de solamente $5, $10 y $15 pesos. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo. Muy bien, activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. Chiquillos, el día de hoy les tengo un haul de ropa del tianguis. En esta ocasión solamente son prendas de $5, $10 y $15 pesos. Si no han visto el video que les subí el día de ayer, donde compramos esta ropita, por aquí les va a aparecer. Y ahora sí, vamos a empezar. La primera prenda fue esta blusita. Me gustó mucho porque ahorita está de moda lo que es de leopardo. Lo que más me gustó fue que tiene un fondo como color melón y también unas líneas azules y verdes. Entonces le da como un toque distinto según yo. Esta es de la marca 2 as 1, perdón. En talla S y nos salió en $5 pesos. Súper mega ganca. Siguiente prenda. Aquí tenemos este pantalón. Es como si fuera de satín y es en color gris, plata, no sé. Ajá. Y es de la marca Charlotte Russe, pero no viene con la talla. Lo que sí les puedo decir es que sí me quedó un poquitito grande de la cintura. Ya saben, no pasa nada. No puedo mandar a arreglar. De hecho, tengo mucha ropa que necesito llevar a arreglar. Pero bueno. Algo que me gustó de este pantalón es que tiene esto abierto de la parte de enfrente. Este pantalón nos salió en $5 pesos. Siguiente prenda. Esta blusa es de la marca Notations Clothing en talla S. Lo que sí dice la etiqueta es que es petite. Y yo estoy algo alta para ser petite. Me gustó el color. Es como un verde aguacate. Tiene algunas líneas y cuadritos como en color gris, beige. No sé. Y esta blusa también salió en $5 pesos. Creo que va a ser una de mis prendas favoritas para el otoño. Siguiente. Tenemos este vestido. No queda muy cortito. Queda como arriba de la rodilla. Tiene algunas bolsitas. Esta es de la marca Two. Ajá. Two. Ajá. Talla S. Y no sé. Me gustó para como diciembre, navidad o tal vez para el 14 de febrero. No sé. Se me hace un vestido como muy romántico. Salió en $5 pesos. Tengo un conflicto con este vestido porque siento que sí se ve muy vintage para mi gusto. Pero la tela se siente de súper buena calidad y el color me encanta. Entonces, no sé. Quizás pudiera usar como algún corset arriba y le daría como un toque un poquito más moderno. A ver cómo lo combino. Ya después lo estarán viendo en Instagram. Díganme. ¿Les gusta este vestido? Sí, no. Siguiente. En el canal me he dado cuenta que casi no compró camisas. Entonces compré esta camisa de Superman. Creo que es de hombre, pero pues la verdad no me importa. Es talla S. Es de DC Comics la marca. Mi idea es o hacerle un nudito. Ya saben, soy fan. O tal vez hacerla crop top. Hay veces que, por ejemplo, cuando vamos a grabar uso blusas de vestir porque es lo único que tengo. Compro puras blusas para vestir. Y cuando salimos a la calle a grabar videos o que voy al mandado o así, a veces solo quiero algo muy, muy casual. Entonces, pero a la vez que se me vea, pues, cuerpo. O sea, no un guarada, pero que se me vea, pues, curvas. Según yo. Si les gustaría ver un video de cropeando, o sea, cortando mis blusas para hacerlas ver como más modernas. Tenemos una meta de 600 deditos arriba. Y si vamos a la meta, les haré un video de cortando todas mis blusas. Porque sí tengo muchas y quiero que se vean modernas. La camisa salió en $10 pesos, entonces no está nada mal. Aprovechando la ropa en $10 pesos, compré esta camisa. Creo que también es de niño, es talla S y es de la marca Peg Leg New York City. Y me gustó por las figuritas que tiene. Y lo que me gustaría hacer también es como cortarla a la mitad de estas figuras. Por $10 pesos está súper bien y pues ya veremos cómo arreglarla. Si han llegado hasta este punto del video, comenten corazoncitos azules. Siguiente. Les voy a enseñar una de las mejores gangas. Me quedé en shock cuando vi este. Este suetercito me gustó por el color. No tengo tantas cosas como color y lila. Y dije, ah, está raro porque no trae la etiqueta, no trae la talla, nada. Y pues, no sé, tú lo miras y dices, ah, pues es un suetercito normal, $10 pesos. Pero chicos, aquí atrás viene el logotipo de Lululemon. Lululemon es una marca que hace ropa deportiva de gama alta. O sea que cuesta dinerito. Este suetercito me salió en $10 pesos. Sí me quedó un poquitito grande de las mangas. O sea, me quedaron muy largas. Pero las doblé hacia arriba. Vámonos, no pasa nada. Y me encantó. Una de mis prendas favoritas de este haul es este saco. No sé si se llega a apreciar, pero tiene como, no son como cuadritos, pero son muy parecidos. Como si fueran cuadritos blancos con negro. Este es de la marca Worthington en talla 8. Y así se ve. Me quedó bastante bien. Me encantó. Me enamoré. Me quedó muy bien. Hace que se me vea muy buena figura. Y lo mejor de todo, salió en $15 pesos. Y por último, tenemos este suetercito de cuello de tortuga. Ahorita que hace mucho calor todavía, aunque ya estamos en octubre y aún así hace mucho calor. Pero no sé. Estoy tratando de surtirme de ropa para el frío. Aunque, bueno, en este haul casi no tengo ropa para el frío. Como en invierno me enfermo muy seguido de las anginas, trato de agarrar suéteres que son de cuello de tortuga. O que tienen como este cuellito como más sueltecito. Este es de la marca H&M en talla XS. Sí pesa bastante este suéter. Y salió en $15 pesos. Así es, $15 pesos. Creo que para el invierno lo voy a aprovechar bastante y le voy a sacar muchos usos. Comenten acá abajo cuál fue la prenda que más les gustó. Creo que... Ay, no sé. Para mí es bien difícil escoger. Pero me gustó... El saco. Y tal vez esta blusa. No sé. Hay demasiada ropa. Y bueno, chiquillos. Es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por estar aquí. Les mando un beso. Un abrazo. Tengan mucho cuidado y... Bye. Me cansé. Y ahora es hora de quitarme estos aretes. Y me voy a poner ropa cómoda.